Yo no voy a dar a cambiar este sentimiento Porque la mala que es nuestro que es el lugar Y dice que los niños no lo pueden ver La policía no para de correr No tiene aliento de la guerra, no vamos a ver No tiene aliento de la guerra, no vamos a ver No tiene aliento de la guerra, no vamos a ver La policía no para de correr No tiene aliento de la guerra, no vamos a ver A los dos te gustan, a los dos te gustan. A los dos te gustan, a los dos te gustan.